Estamos aquí de nuevo, le he puesto un traje nuevo a Spider-Man que es bastante feo, es un poco como de... Bueno, le ponemos de foto pero es un poco como de Prince pasado de rosa Una versión evitada del debate con Triple J y la transcripción completa irá en el blog Acordaos de poner filtros de luz azul si las pantallas os dan dolor de cabeza ¡Chao! Tengo un par de ideas de cómo usar, vale, tengo que hacerlo Llamaré a Finn para que me deje entrar en los underground Hola Miles, ¿todo bien? Ah, claro, ¿por qué lo dices? Oh, ah, me he enterado de lo del miting de tu madre Estamos bien Oye, ¿tienes hueco para un café? Puedo buscar un rato Hay un sitio en Edison, cerca de la Torre Fisk Ni hacen diseños con espuma ni la gente les saca fotos a sus... ¡Déjenme tus asuntos, chavalito! ¡Es mío! ¿Déjenme tus asuntos, chavalito? ¡Fissement de tu madre! ¡Déjenme tus asuntos, chavalito! ¡Déjenme tus asuntos, chavalito! ¿Aún quieres ser Spiderman? A ver si esquivas esto. Ya veo los titulares. Spiderman, protector de regalos. O algo menos cursi. ¡Qué pasada! ¡Me ha salvado Spiderman! Voy a contárselo a todos. Si necesitas ayuda otra vez, usa mi app. Lo siento, la cobertura. ¿Tienes tiempo para un café conmigo? Puedo buscar un rato. Hay un sitio en Edison, cerca de la Torre Cis. No hacen diseños con la espuma ni la gente le saca fotos a sus cafés. ¡Mola! Vale, nos vemos. Estoy a medio camino de infiltrarme en un grupo de delincuentes peligrosos. ¡Genial! Vamos para allá. Bueno, antes vamos a pegar aquí unas hostias. Vale, supongo que es lo que hay. Uff, son los de... Los del Robson este. ¡Mamá! 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 Yo, ¡mamá! ¡Mamá! Tengo a Spiderman. 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 Creí que estarías allí. Parecía que había habido alguna pelea justo antes de que llegase. Entré allí a mirar... ...su pelo de Rick. Lo siento mucho. ¿De qué más te enteraste? Quiero ayudarte. Pero debes sincerarte. Siento mucho lo de tu madre en el mitin. Si ese nuevo Spiderman no hubiera parecido, habría salido bien. No intentes convencerme de que lo deje. Sé muy bien lo que hago. Vale. Bien. Bueno, ese es mi gran secreto. Por eso estaba tan liada. Dime, ¿cuál es tu excusa? Ah, pues, la escuela, también lo de festín. Siempre haciendo cosas así. ¿Cuál es la razón real? ¿Cuál es la razón real? La razón real es... ...que estoy cargando con muchas más responsabilidades de las que puedo asumir. ...y he dejado a mis amigos. Pero ahora estoy aquí. Quizá podría unirme a tu club. Equipo. Gente. Ah, no lo sé. Sabes, Rick, era... ...era el mejor. Entiendo que hagas esto. Si quieres mi ayuda, aquí estoy. Si no... Tranquila. Tu secreto estará a salvo. Eres un buen amigo, Miles. Venga, vamos. ¿A dónde? Sabes que odio las alturas. No pasará nada. Iré contigo. Tendrás que probarte ante los Underground. Te diré cómo cuando estemos en la Torre Fisk. ¿Os habéis instalado en las oficinas de Kimping? Cuando lo encerraron, los federales embargaron su propiedad. Como no han llegado a venderla, la ocupamos. ¿Cómo te has implicado en todo esto? Los Underground, Tinkerer... Tinkerer es la que repara y fabrica de todo. Máscaras, armas... Materia programable. Claro. Los Underground intentaron robar el taller de mi abuelo y vieron en lo que trabajaba. Hicimos un trato. Sé que tú vas a por Krieger. Pero ellos, ¿qué sacan de esto? Además de armas. Notoriedad. Quieren ser tan conocidos que puedan hacer lo que quieran. Eso se te da bien. No puedo yo sola contra Roxson. Venga. Debes saltar de la grúa a la terraza. Demuéstrales tu valentía. ¿Están mirando? Por las ventanas. Tienes que hacerlo. Venga. Estarás bien. Tengo que hacerlo sin revelar que soy Spiderman. Venga Miles, que no se note. Te tengo. ¿Estoy oficialmente en el club ahora? Claro. Pero muy atento. A esta gente le cuesta aceptar a los nuevos. Y aquí es donde el plan cobra forma. Entonces... ¿Cómo encaja el New Formant en tu plan? Krieger dice que robaste un envío. Robé un contenedor. Estoy haciendo unos ajustes. No te preocupes. Lo irás asimilando todo. Vale. La infiltración más sencilla de la historia del entretenimiento. ¿Es una espada de materia programable? Enemigos nuevos, armas nuevas. ¿Te refieres a Spiderman, no? La sorpresa más desagradable de esta semana. ¿No le va a enseñar la parte de abajo? Sí. ¿Cuántas veces tengo que explicárselo? Miles, tengo que hacer una cosa. Espera aquí, ¿vale? Ah, ya. Claro. Esta es la mía. Tengo que averiguar dónde guarda el New Formant. Quizá encuentre alguna pista por aquí. Ahí que está la alerta. Estas armas lo cambian. Eso es pasta. ¿Qué hay más abajo? El viejo básicamente nos está financiando. Le gusta. Más abajo. Eso suena interesante. Lo del puente les está dando fama a los Anderthraun. Ay, qué deseo. Yo digo que deberíamos comenzar los relaciones. Pero no cargar con la lata del New Formant. Cargar con la lata. Igual lo han traído aquí. Por fin no respetarán como me han dicho nada. ¿Esto es... ¿De la banda de Martin D? Sí. Lo feos. Hay que dejar claro quién manda para reemplazar a Fist y dominar Nueva York. Esta gente está bien entrenada. Así acabó con los demonios. Me pregunto dónde entrenarán. A ver, todos siguen teniendo. Tenemos que pensar que... A Fist no le haría gracia. Tenía puertas y trampillas secretas por todos lados. Las encontramos con la torre Fist es más tira. Salas secretas. Buen sitio para esconder un combustible letal. Estarán usando las salas secretas de Fist del nivel inferior. Se acabó el descanso, chicos. Grupo 2, bajad para el entrenamiento. Justo donde tengo que ir. Ya las he visto antes. ¿Son suministros? Sí, algún idiota los ha asaltado. Hay que tendrán una trampa. Me van los desafíos. Ahora nadie pasará por alto a los árboles. Queremos verlo, Fist, de alguna manera. Debo decírselo a Kanki. ¿Tito Puente? ¿Tito Newport? ¿A quién escribes? A mi madre. Sí. Tengo que irme. ¿Ahora? ¿En serio? Sí. Con la muñeca escayolada, tengo que ayudarla. ¿Le has dicho que soy...? Gracias. Puedes salir por ahí. ¿Nos vemos pronto? Desde luego. A ver si guardan sus secretos ahí abajo. Kanki, estoy en los conductos. Genial. ¿Has descubierto dónde esconden el Newport? Aún no. Pero he visto a Finn dirigirse hacia el sótano. Voy a intentar seguirla. Oye, cuando trepas por conductos de ventilación, ¿alguna vez sientes como que estás en una peli y empiezas a tararear música de suspense? ¿Y luego piensas en cuando te pillen que te colgarán de un foso de cocodrilos y harás una bomba con chicles para escapar? Espera, ¿qué? ¡No! Guay, era curiosidad. Estoy en el patio. Tengo que clausurar un entrenamiento de los underground y luego buscar una sala secreta. Bien, ahora a la entrepierna. ¡Cuando lo veáis, va! ¡Vacá! ¡Maldito hostil! ¡Me rompió el guantelete! ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡A vos quiero ver sangre! ¡Por fin, Nueva York! ¡A los de nuevo guantelete! ¡Aguanta! ¡Hoy quiero ver una pelea de las buenas! ¡Ya es la hora de que el mundo no es solo! ¡A por mí! ¡El grupo mejor! ¡A la derecha! ¡Tienes que no es solo! ¡No! ¡Oye, alguien es vía abajo! ¡Jetivo! ¡Qué es ese sitio, anda! ¡Ahí está! ¡Es culpa mejor! ¡Mola ver tu nombre! ¡Esto atento! ¡Spiderman está cerca! ¡Necesito ayuda para mí! ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ya se! ¡ welche gente eran los reluminadores acenidos! ¡No hay mucho tiempo para entrar! ¡Uff! ¡Cuánta gente! ¡Gracias! ¡Mierda! ¡No! 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 ¡Ay! Bastante peña, eh. ¡Suscríbete! 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 Vale, voy a ir a por ese. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! ¡Ana! ¿Un movimiento nuevo? Ni siquiera sé cómo lo hice, pero... funcionó. Vale, tú haz lo tuyo, tú. Yo estudiaré el mapa que encontraste. A ver qué puntos conecto. ¡Guay! Yo sigo dando calles. ¡Quién te manda! ¡Ana! ¡Ya puedo tacharte mi puta luchar en una cámara de la magia! ¡Ada, señor! Salta! Salta! He limpiado la foto que le hiciste al mapa. Parece que los Underground están ocupando antiguas zonas en obras de Fisk. ¿Hay un cine? Finn mencionó uno. ¿Un cine, eh? ¿Qué...? No lo digas, Ganky. Peliculero. Tenías que decirlo. Debe de ser el Cine Gym. Tiene pinta de que ha escondido ahí el Newport. Me iré para allá. Si vas al cine, me apunto. Si primero echas un vistazo a las guaridas de los Underground, sé de alguien que pueda ayudar. Guay. Añadiré las guaridas a mi lista de pendientes y te aviso cuando llegue al cine. Estaré aquí, tratando de averiguar por qué se cuelga el Spin Nonagon. Finn no se reúne con los Underground de MLG hasta esta noche, así que tendré tiempo de mirar la app o de hacer otra cosa pendiente. ¡Gracias! 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 Me comería una hamburguesa. Yo también. ¡Patata! ¿Se acuerdan de Wilson Fisk? ¿Verdad? ¿Al que llamaban genio criminal? Me cuentan que recibe un trato de cinco estrellas en su celda mejor que el piso de Jared, mientras los tiburones de sus abogados recurren su sentencia. Pero parece que después de todo hay algo de justicia en el mundo. Porque una nueva publicación del Daily Bugle revela que su ahora abandonada Torre Fisk, cuya demolición está programada para el año que viene, ha sido invadida por Ocupas. ¿No sería justicia poética si ese llamativo monumento al ego de un tipo que siempre se sintió por encima de la ley lo hubieran infestado un puñado de vagabundos gorrones? Lo próximo será que Spiderman convierta ese antro en su centro de operaciones. ¿Cómo se siente uno cuando le explota todo en la cara, Wilson? No, Jared, eso no es una abstenidad. ¡Lee un poco! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenías razón, Ganky. Siempre hay undergrounds. Parece que no están tan bajo tierra. ¡Suscríbete al canal! 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 Listo. Tengo que drenar ese generador. Listo. Tengo que drenar ese generador. Listo. Tengo que drenar ese generador. Lo he agotado. ¡Qué bien sientan! ¡Ahora los demás! Vale, que hay más. ¡Uh! ¡Vaya! ¡Bastantes más! Vale, que hay más. ¡Ahora es mejor! ¡Sí! ¡Ahora la gente nos respeta! ¡Pero tenemos a Spiderman! ¡No! ¡No! ¡Uy, no, menos! ¡Lo haremos siempre que las llegamos! ¡Ah! ¡Ah! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Hmm. ¿Por qué crees que debería decirle a Finn que soy Spider-Man? ¿No crees que reaccionará mal? Hagamos una lista de pros y contras. Bro, es tu mejor amiga. Aparte de mí. ¿Contra? Es Tinkerer. Bro, decírselo es mejor que husmear a sus espaldas. Contra. El otro Spider-Man fue súper claro. No le digas a nadie quién eres. Me lo dijiste a mí. Pero si sabe que está luchando contra ti, quizá reconsidere lo que está haciendo. Quizá tengas razón. Atrás hay un generador, pero el telón de fondo está en medio. ¿Los teatros no tienen oleas o algo para mover estas cosas? Finn está pasando información falsa a Roxxon para alejarlos de ella y del Newford. Es buena. ¿Qué patán estoy hecho? ¿Qué patán estoy hecho? La línea de visión del generador, despejada. Ya van tres. Falta otro. El yeso se cae a pedazos. ¡Adiós, Anthony! Finn ha fabricado armas nuevas para enfrentarse a mí. Le habrá dicho a los demás que estén atentos. Eso suena bien. He de mirar en el ordenador de mí. ¿Qué estás tramando, Finn? Finn está inyectando energía en el Newford. Y lo está desestabilizando, como mi veneno. Fue lo que hizo explotar el puente. Entonces, ¿qué? ¿Pretende volar el cine? El cine no. Roxxon Plaza. Hola, ¿qué? ¿Ves? ¿Cómo va? Aún no ha abierto, por lo que no habría bajas. Pero no puedo dejar que lo haga. Me llevaré el Newford. ¡Venga! ¡Venga! ¡Mierda, mierda! ¡Separaos! ¡Está por aquí! Tengo que conseguir el Newford en cuanto acabe con su ejército luminescente. ¡Uf! Cuánta gente. Solo por verbalizarlo. Y si Finn tiene razón, y este es el mejor modo de acabar con Roxxon. Finn no está planeando romper el cristal de una ventana y ya. Quiere volar un edificio del barrio. Si falla alguna parte de su plan, habrá heridos. No podemos correr ese riesgo. Tienes razón. Vamos a sacar ese Newford. Haberte dado más vida. Ojalá fuese siempre así de fácil. Los Andergan se están superando. Los Andergan se están superando. Vamos a sacar. Vamos a sacar. A salvo. ¿Quieres volar la planta? ¿Este es tu plan? Es un plan malísimo. ¡Suscríbete! Donde está... Bien complicado. ¡Gracias! No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas. Se muero. ¡Gracias! ¡Escalte! ¡Oh! ¡Déjame ahí! ¡Mirad! ¡Mirad! Bien, bien por mí, porque se recupera la vida. ¡Multimo aviso! ¡Vente a casa! ¡Gracias! 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 ¡Muy una vez, señor! ¡Gracias! ¡Muy otra vez, señor! ¡Suscríbete! 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 ¡No podía con nosotros! Solo por verbalizar. Y si Finn tiene razón y este es el mejor modo de acabar con nosotros. Finn no está planeando romper el cristal de una ventanilla. Quiere volar un edificio del barrio. Si falla alguna parte de su plan, habrá heridos. No podemos correr ese riesgo. Tienes razón. Vamos a sacar ese new form. ¡Suscríbete! 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 ¡Si! ¡Suscríbete! ¡Vaya lagro! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mi Spiderman está listo para esto! ¡Uh! ¡Ah! ¡Hército! ¡El veneno lo destroza! ¡Bien! ¡Sigue con eso! Bueno, seguimos con la técnica del cobarde, que tan buenos resultados me está dando. ¡Bien! ¡Bien! ¡No te llevarás eso! ¡Bien! ¿En serio? ¡Solo quiero hablar! ¡Tinkerer! ¡Para! ¿Intentas robarme el Newport? ¡No te lo crees ni tú! ¡Eh, Ganki! ¡He visto a Finn! ¿Qué ocurre? Se ha llevado el Newport. La estoy persiguiendo por Manhattan. ¡Oh, mierda! Vale, ¿cómo vas a detenerla? Paso uno, atraparla. Paso dos, luego hablamos. ¡Oh, aparta, aparta! ¡Otra! ¡Esto es entre Rockson y yo! ¿Qué tal si lo hablamos? ¿Qué tal si... dejas de enredar de una vez? ¿Por qué no se cansa? ¡Esto no va bien! ¿Dónde estás? ¡No lo sé! ¡Hay muchas explosiones! Necesito otra estrategia. Haré lo que dijiste. ¿Decirle la verdad? Sí. En cuanto la atrapo. ¡Pinkerer! ¡Tengo que decirte algo! ¡Para! ¿Crees que soy imbécil? ¡Te interesa oír esto! ¡En serio! ¡Atrás! ¡Spiderman! ¡Atrás! ¡Voy mal! ¡Voy mal! ¡El barco está bien! ¡He dicho que ¡Atrás! ¿Por qué inventaría las ruedas de la moto? ¡Dame una buena razón para no acabar contigo! ¡Mi madre estaría decepcionada! ¿Miles? ¡Podemos! ¡Los de la tosea! ¡Alto! ¡Eso podría haber salido mejor! ¡Se ha roto una costilla! ¡O tres! ¡Eh! ¿Cómo ha ido con Finn? ¡No! ¡Muy bien! ¿Tienes en mi casa? ¡No! Estoy en la mía. Mis padres vuelven la semana que vienen. Pensé en limpiar. ¡Pero puedo volver! ¡No! ¡No pasa nada! Luego te llamo. ¿Y ahora qué? Bueno, pues... Lo voy a dejar por hoy. Necesito... Necesito consejo. Ya volveré. ¿Sobre qué exactamente? ¡Hasta luego! ¿Sobre todo? No pasa nada. No pasa nada. Gracias.